¿Qué tal amigos y amigas? Este es Tiempo de Ciencia y en este Tiempo de Ciencia y en unos segundos más estaremos conversando con nuestro invitado especial el día de hoy el Dr. Francisco Hernández Sandoval Les doy un dato antes para poder arrancar con este reloj de Tiempo de Ciencia El impacto económico de los florecimientos algales nocivos esto que hemos visto en las noticias, sargazo, en fin, en playas turísticas, por ejemplo tiene un dato que conservadoramente refiere, por ejemplo, en Estados Unidos estos fenómenos tienen un impacto de entre 50 y 90 millones de dólares por año esos 20 millones se encuentran, uno de esos 20 millones se encuentran relacionados con la salud pública por eso es tan importante la investigación que hacemos aquí Muy bienvenido, doctor Muchas gracias, maestra Ciencia, por la invitación Le quiero preguntar algo de entrada porque los confundimos, la gente de a pie no sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esta gran familia, ¿no? Florecimientos algales nocivos ¿De qué son prácticamente? Sí, mire, los florecimientos algales nocivos coloquialmente la mayoría de las personas lo conoce como mareas rojas si usted le pregunta a cualquier persona, pescador, una marea roja va a identificarlo actualmente ahorita el término se acuñó como florecimientos algales nocivos y que es un crecimiento exponencial de algunas especies de microalgas que son plantas microscópicas que habitan en el mar, aguas dulceacuícolas, en lagos y pueden ocasionar problemas ecológicos a la salud problemas de toxinas, producción de toxinas pueden abatir el oxígeno una vez que ya pasó el florecimiento la oxidación de la materia orgánica y todo lo que está en el fondo, en la parte del ventos toda esa materia orgánica se va al fondo y ahí se lleva a cabo la oxidación de esa materia y el consumo del oxígeno que hay abajo entonces todos los organismos que pudieran estar abajo se ven afectados por estos florecimientos esa es una parte la otra parte es que estas microalgas que son microscópicas y las podemos ver solamente con un microscopio producen toxinas de diferentes tipos de toxinas paralizantes, amnésicas, diarreicas y aparte producen otro tipo de metabolitos también dañinos pueden también causar un efecto mecánico esto es, de tantas células que hay pueden taponear las branquias de los peces y causar la muerte de estos peces también de forma mecánica causa, una vez, el fenómeno causa también daños en el turismo porque se prohíbe la entrada a las playas todos los turisteros inclusive los mismos prestadores de servicios de embarcaciones que no pueden realizar la extracción de moluscos que es una parte importante en la economía de casi todos los pescadores que cuando es una marea, un florecimiento tóxico los moluscos se alimentan filtrando estas microalgas entonces las toxinas las concentran en sus tejidos luego llegamos nosotros y consumimos esos moluscos y es cuando nos informamos, nos intoxicamos para el caso de unas toxinas que ya recurrentemente se presentan aquí en la bahía son las toxinas paralizantes el modo de extracción de esas toxinas es el medio ácido y nosotros que hacemos cuando consumimos le echamos limón y propiciamos una mejor extracción de estas toxinas y estas toxinas pueden ocasionar la muerte ya hay registros de personas intoxicadas en las cuales se causó la muerte Doctor, y ahorita voy a relacionarlo hay dos momentos en los que pudiera estar pasando algo en relación a variabilidad climática o algo así tanto en el caso del sargazo con el que yo abría que no necesariamente está dentro del tema que estamos ahorita tocando como el de los florecimientos algales ¿está teniendo alguna consecuencia? se han hecho muchos estudios ya hay publicado varios estudios en el cual correlacionan el incremento por ejemplo de temperatura variables físicas, físico-químicas no nada más temperatura, la salinidad del mar los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo que son importantes para la supervivencia de estos microalgas entonces sí, sí hay un efecto en cuanto a este tipo de elementos que directamente afectan el crecimiento en cuanto a la producción de otros metabolitos también de otros componentes que finalmente en interacción pudieran estar complicando el escenario así es, sí, no son nada más toxinas son otro tipo, como hace durazos de cadena larga que son tóxicos también para diferentes organismos del medio Doctor, en ese sentido siempre se está tratando de establecer alguna línea de investigación que explique, como ahora usted nos ha dicho qué es lo que lo está ocasionando pero cuando llegamos al fondo del problema tenemos que brindar o la idea sería brindar alguna posible salida o solución y me pareció verdaderamente no solo complejo sino muy impresionante cómo pudiera ser con algunos elementos que brinda la naturaleza en este caso del océano para hablar de una autorregulación de este fenómeno Sí, miren, es algo muy complejo difícil de entender regularmente lo que hacemos nosotros o lo que habíamos hecho era medir las variables físicas y químicas las externas decíamos, ah, esto es lo que está afectando el desarrollo de un florecimiento si se acaban los nutrientes se acaba el florecimiento pero recientemente en la última década hay otros estudios que también los factores bióticos tienen un efecto en la regulación de los florecimientos y en este caso lo relacionado con el proyecto en cuestión es de que hay está la muerte celular programada que es una manera de estresar más bien el estrés sobre la célula provoca la muerte celular programada que también puede ser se puede utilizar como autorregulación de un florecimiento es decir pudiera dado el caso inducirse mediante un agente de iguales condiciones para que eso que causa el florecimiento tuviera una muerte programada a partir de ese contacto ¿de eso me está hablando? sí, sí precisamente bueno la muerte celular programada es ocurre de manera natural correcto sí es un proceso de de supervivencia de la célula o un proceso de envejecimiento de la célula una evolución de la muerte de la célula ahorita lo que se ha hecho es justamente aprovechar este concepto de muerte celular programada para tratar de evaluar algunas especies tóxicas que producen toxinas paralizantes ¿no? que es parte de uno de los resultados que se obtuvo de este proyecto en lo cual este estudiante es principalmente de Sissimar hicieron ensayos con especies tóxicas y especies que no producían toxinas pero que producen otro tipo de metabolitos para ver la sobrevivencia de Catenatum al contacto justamente pero para esto tenemos que entender lo que está ocurriendo en el océano o tratar de entender todas las variables que pueden afectar este crecimiento aislar esas especies llevarlas al laboratorio y posteriormente hacer experimentos bajo condiciones controladas para tratar de evaluar y eliminar factores ambientales y tratar de explicar ya con los resultados que pudiera estar pasando en condiciones naturales vaya que es complejo estamos hablando entonces de una especie que se detecta cercana a esta de los florecimientos o lo que provoca los florecimientos y que pudiera dar la batalla es así para el proceso revertir acelerar que es lo que pasa ahí si mire hay bueno hay historia al respecto del origen de este proyecto que se data 2009 un colega este David López en un trabajo y colaboradores que se publicó en 2011 encontramos en un muestreo que realizamos aquí en la bahía encontramos ginomuncatenatum productor de toxinas y una esta especie de refidioficia que es chatonela marina entonces están están coexistiendo las dos y nos preguntamos había más chatonela esta microalga este que produce algunos metabolitos como ROS y otro tipo y catenatum pero había más catenatum que chatonela entonces nos empezamos a hacer la pregunta por qué y por qué coexisten a raíz de ahí es la generación de este proyecto que se culminó hasta bueno acaba de finalizar ahora en 2024 muy bien qué sería dijéramos otro de los importantes objetivos que componen el proyecto revertir el hecho de la falta a nivel mundial de información entre otras cosas cuéntenos qué otra cosa esperas sí yo creo que información sobre muerte celular programada hay yo creo suficiente más los organismos que estamos estudiando nosotros que son pertenecen a las dinofragilados los estudios son escasos y por eso tomamos como objeto de estudio catenatum porque lo tenemos aquí y es una especie recurrente ya no encuentra las condiciones de crecimiento se forma un quiste y se va al sedimento posteriormente llegan condiciones y ahí va entonces es una especie recurrente que la encontramos aquí en la bahía y en la encenada y este de esta manera nosotros empezamos a hacer estudios justamente de ver qué es lo que estaba pasando con el contacto con otras especies esto es a ponerlas en simple nado entre ellas o ponerle una barrera física en el cual los compuestos que está liberando puede afectar al otro entonces el proyecto tiene un largo horizonte por lo que veo doctor sí este bueno el proyecto inició en 2020 fue un proyecto de tres años el año pasado pudimos una pequeña ampliación pero durante todo ese tiempo se generaron varias tesis otros estudiantes trabajaron otro tipo de objetivos otros resultados en lo cual al final la conclusión era de que el proceso de muerte celular programada se miraba o el detonante de la alelopatía que causaban estos metabolitos iniciaban con la muerte celular programada en este caso de catenato muy bien doctor este mundo es afectivamente efectivamente complejo nos vamos a lo largo del programa nos hemos estado apoyando algunas imágenes y los nombres pero yo le haría una pregunta que le haría a ver su hijo y le dijera bueno papá y para qué por qué sí bueno definitivamente es una pregunta poco difícil de contestar pero por qué tratar de autorregular estas estas especies de microalgas para el caso de gineum catenatum lo que hacemos es produce toxinas ok se muere la célula causa lisis todo el material este que está contenido dentro de ella es se se libera las toxinas también y otros metabolitos entonces estos fenómenos de florecimientos hablando un poco general bueno son impredecibles este no no los podemos controlar pero sí podemos mitigar los efectos y uno de estos partes de este trabajo es justamente la mitigación y la mitigación y la y la alerta temprana de que hay hay especies tóxicas se se comunica con las instancias gubernamentales salud con encontramos tal especie tóxica entonces ya ellos actúan y de ahí viene la que es la parte de las medidas sanitarias cuando los límites de toxinas en caso que haya está por el arriba del límite permisible muy bien doctor pues le agradezco mucho justamente por haberse tomado el tiempo de ayudarnos a reinterpretar esta información que es compleja pero hay una cosa que sigue siendo por más seductor que parezca el mar vestido de carmesí no se acerque eso gracias al trabajo de los investigadores e investigadoras de nuestro centro muchísimas gracias muchas gracias maestra muchas gracias quédense hay más minutos en tiempo de ciencia este espacio para que usted y yo nos encontremos gracias 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 por ver el video.